Recuerda darle like a este video ahora mismo Para que tú no te rompas los huesos igual que yo Así es, el otro día me subí a un árbol y me caí Sí, así me subí y me caí Así que darle like al video ahora mismo Para ahora mismo recuperarme de mis huesos rotos Ok, ¿estás listo? ¿Ya le diste like? ¡Vamos! ¡Bum! Ok, creo que estoy bien Puedo soltar unos buenos golpes a todo aquel que no le haya dado like al video ¿No le vas a dar like? ¡Bum, bum, bum! ¡Te lo advertí! ¡Bum! Todos así viendo el video, ¿no? ¡Machas, yo! ¿Por qué me golpeas? Pues bueno, yo te dije, dale like al video Sin más que decir ¡Comencemos! Sí, así es El día de hoy nos estaremos rompiendo los huesos con este personaje Que me imagino que ya absolutamente todo el mundo ha comentado ¿Quién es? Porque obviamente es bastante fácil Pero es un personaje el cual hace unos días rescatamos Y también le brillan los ojos Sí, sí El día de hoy le romperemos absolutamente todos los huesos En este nuevo edificio que han colocado aquí en GTA V ¿Lo habían visto antes? Y vean también por allá hay otro nuevo edificio Saltamos Paracaídas Lo abrimos justamente ahora Voy a intentar caer en el edificio Por favor, decerme suerte ahora mismo ¡Vamos! ¡Wow! Eso, bueno No lo tenía previsto como tal Pero, bueno Lo importante es que hemos caído arriba del edificio Y vean esto O sea Es un edificio sumamente alto Más alto que el Maze Bank Más alto que absolutamente Todo lo que existe en GTA Y bueno Sí, aquí es el personaje Con el cual el día de hoy Nos lanzaremos El personaje Sol Vamos a ver ¿Cuántos huesos nos rompemos? Tirándonos desde este lugar ¿Están listos? Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No puede ser! Espero que haga el giro del sol Vamos a ver si hace el giro del sol No, va a ser el giro del sol 3, 2, 1 ¡Impacto! ¡Wow! Ok ¡Nada más esto! ¿De dónde hemos saltado? ¡Wow! ¿Podemos caminar bien? Sí, ¿verdad? Ok, todo perfecto Solamente nos hemos roto 309 huesos Ok La caída fue fuerte La caída fue fuerte Desde allá arriba Y ahora lo que necesitamos Es conseguir una motocicleta Porque ahorita en este momento Vamos a ir a calar Algo sumamente cool ¡Qué deseo! Creo que él se acaba de romper Dos huesos, ¿no? ¡No señor! No le voy a dar su moto ¡Vámonos de aquí! Bueno, no No vamos tan rápido Pero... ¡Ahí vamos! No, le vamos echando ganas Que es lo importante Hemos llegado al lugar Donde ahorita mismo Vamos a intentarnos romper más huesos Recuerden que tenemos mil Y bueno, vamos a ver ¿Qué tal nos va? No me vaya a atropellar un carro Por favor Por favor Por favor ¡Opa! Tranquilo señor Tranquilo Voy a planear esto Vean Aquí voy a poner esto Voy a saltar por aquí 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! Creo que me he roto dos huesos 311 huesos ¡Perfecto! Y ahora mismo vamos a hacer algo Vamos a intentar conseguir una motocicleta Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos con este personaje Y sí Vean esto Tenemos fancenses ¡Saludos fancenses! Dejen su like ahora mismo Porque nos romperemos un montón de huesos Aún no superaron la caída de ese edificio O sea, fue increíble Y sí Aquí es donde estoy conduciendo ahora mismo Porque lo que estamos a punto de presenciar Es una de las cosas más épicas de la historia Y quiero que presten atención A todos los fancenses que hay aquí Que ya se suscribieron al canal también ¡Wow! ¡Vámonos ahora mismo! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mayday! 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 ¡Bum! 450 huesos rotos Ok, vamos a intentarlo otra vez ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Traigo un montón de fuerza activado Uno de los poderes de sol Vamos a ver qué tal nos va ¡Wow! ¡Desenme suerte, por favor! ¿Creen que vaya a llegar mucho más lejos? ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡No! ¡No, no! ¡Caigo en el barco! ¡Caigo en el barco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy volando! ¡No! ¡560 huesos! Ok, pero hemos llegado mucho más lejos Que la vez anterior Vamos a ir a algo mucho más épico Mientras nos podemos mover ¿No? Mientras podemos caminar Vean esto ¡Qué épico es! ¿Y ustedes están preparados Para presenciar este momento? Tan 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 Bueno, me tengo que hacer un poco más para atrás Porque no se va a ver Tan 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 Así es No se alcanza a ver Pero Pero sí Esto es sumamente gigante De hecho hay algo sumamente genial Y es que este lugar tiene elevador Miren nada más esto Entras por aquí ¡Perfecto! ¡Wow! Vean Las vistas Me voy a meter un poco por aquí No debería andar en esta área Porque me podría caer Está mucho más alto Que el edificio anterior Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos Es un lugar sumamente increíble Y de hecho Por ahí Esta parte de acá Tiene Buenas tardes señor ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo al norte? Ah, ¿está fuertísimo? No, pues sí señor Ya veo Está fuertísimo usted ¿Eh? Mamatísimo Claro que sí Vean esto Por acá está su padre ¿No? Señor Tómalo Yo mejor me voy de aquí Estos tipos están locos Ok ¿Bajar un piso? ¿O subir un piso? Bueno Vamos a subir un piso ¿No? Estoy en el lugar De hacerme suerte Voy a intentar caer en el agua ¡No puede ser! No me lo puedo creer Estamos teniendo una caída Sumamente épica Vean Lo largo ¿Qué es eso? Sigo cayendo Sigo cayendo Voy a pasar al lado De un avión creo Sí, por allá va el avión ¡Ay! Sí, viene la caída Justamente en el agua Preparados todos ¡Wow! He sobrevivido Ok Ok, 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 ok 649 huesitos rotos Pero me salvó Haber caído en el agua ¿Qué tal si lo volvemos a intentar? Pero ahora nos lanzamos De donde no hay agua Probablemente podría romperme Muchísimos más huesos Incluso perder la jugada Vamos a ver si se ve Si vean esto Está gigante Ok, estamos listos Estamos en el borde Ok, un poquito más Aquí no hay agua Aquí probablemente No nos vaya nada bien Pero esperen un momento Antes de saltar Vean esto Hay algo justamente Enfrente de mí Ok Voy a intentar terminarlo Ahora mismo No, imposible Imposible Es alguien muy, muy extraño ¿Saben quién es? Coméntalo ahora mismo Yo me tengo que ir de aquí ¡Adiós! ¡Vámonos de este lugar! ¡Wow! No me lo puedo creer Pero ¿Quién era esa persona? Voy a intentar caer en la piscina Voy a intentar caer en la piscina De esta casa Vamos a ver si es posible ¡Vamos a ver! ¡Pum! ¡No! He caído arriba del paracaídas Ha soportado un poco mi golpe ¡No! Sabía que a este punto Iba a llegar 719 huesos rotos Ya se notan, ¿eh? Ya se notan 719 huesitos rotos ¡Madre mía! Pero puedo caminar Vamos a marcharnos de aquí ¡Oh, no! ¡Vean eso! ¡Ahí viene! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Oh! ¡Él sí cayó en el agua! ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Y viene hacia acá! ¡No me lo puedo creer! ¡Vámonos! ¡Corre por tu vida! Aunque ya no te sirvan los pies Ni tengas huesos ¡Corre, sol! ¡Vámonos de aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Cayó justamente en la piscina! O sea, yo dije ¡No! Ya desapareció el tiempo Ya no va a estar aquí ¡Vean esto! Un profesional del parkour Es que eso Es lo más loco de la historia Ok, tenemos que irnos de aquí Tenemos que marcharnos de este lugar ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Tenemos que ir de este lugar! ¡Vámonos ahora mismo! He llegado a otra zona Donde me romperé los huesos ¿Qué tal, señor? Eh... ¡Cara de huevo! ¿Cómo está? Ok, ¿qué es eso? Las voy a tener que reventar Por mi cuenta ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¿Cómo voy a pasar por aquí? Necesitamos alguna solución Voy a hacer un superbrinco O algo así Tiene que funcionar Camino un poco más rápido Tenemos que lograrlo Confíen en mí, por favor ¡Vamos! Agarramos fuerza ¡Por favor! ¡Súper salto! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! Los poderes de sol Han salido a resaltar Ok, me he roto un hueso más Increíble Listo, estamos en la parte de arriba Ahora simplemente tenemos que cruzar esto Para rompernos los huesos Por aquí tranquilamente Cruzamos Ok, no creo que se rompa nada Puedo hacer un super salto Sí, y no se rompe el cristal Pero no venimos a cuidarnos No venimos a ver si pasa o no pasa Lo que vamos a hacer ahora mismo Es hacer un hueco justamente aquí Ok Ok ¡Oh! 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 Ok Me he salvado Pero ahora vamos a hacer otro hueco justamente por aquí Ok Ahora mismo ¡Adiós, gente! Fue un placer conocerlos Vamos en caída Y... ¡Pum! Me ha salvado el árbol ¡Qué suerte tengo! 815 huesos Nada mal Bueno, camino un poco más rápido Y vean mis super saltos Que son sumamente increíbles ¿Qué creen? ¿Que sería buena idea subir nuevamente allá arriba? Yo creo que sí Ok He logrado subir nuevamente arriba Pero antes de eso voy a tirar a esta persona Que está justamente en este lugar ¡Adiós, señorita! Hasta el... ¿Cómo? 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 ¿Cómo hace eso? Disculpe Ahora 3, 2, 1 ¡No! Se cae conmigo ¿Sí, verdad? ¿Viene conmigo la señora? ¿Dónde está? ¡Sí! A ver quién cae primero ¡Pum! 879 huesitos rotos Nada mal ¿Dónde está la señora? No La señora ya no se levantó Yo no puedo vivir sin su amor Bueno, no me pasó nada Ah, sí Miren nada más con quién estoy aquí Con el mismo personaje, obviamente Pero estamos en un lugar que está creado para romperse absolutamente todos los huesos Me contacté con los profesionales de mods de GTA V Y les dije Oigan, necesito el parque de acrobacias para romper huesos más extremo de la historia Y me han creado esto Me dijeron De este parque probablemente no salgas con un hueso extra Vamos a intentarlo El día de hoy en este parque súper extremo Y como se pueden dar cuenta Así es Hay un puente a la mitad Que ha sido creado perfectamente para romperme los huesos Y por allá un poco más de cosas Vamos a ver ¿Qué tal fue esto? ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! Ok Ok 901 huesos Nada mal Nada mal El auto se ha incendiado Pero yo sigo vivo ¿Están listos para presenciar esto? ¿Agarramos velocidad? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Lo más lejos posible Cruzamos todo el mapa Y ahora sí, sí, viene el impacto ¿Preparados? ¿Listos? ¡Bum, bum! Ok 935 huesos Ok Ahora de plano ya camino muy mal O sea Esto ya no es bueno ¡Ay no! ¡Ay no! Pero aún nos falta ir a visitar un lugar ¿Están listos para verlo? Vamos ahora mismo Estamos en la zona Así es Hemos logrado subir hasta la parte de arriba Y ya muchas personas conocerán esto Ya muchas personas sabrán De qué les estoy hablando Y sí Es la prueba de oro Es la prueba final La misión es subir Y terminar con esta misión Que son mil huesos rotos Están listos para presenciar La caída más épica de la historia El momento más chido Bueno Vamos A hacerlo Estamos en la parte de arriba Ahora mismo viene lo bueno Y sí Toda la gente se me queda viendo Súper extraño ¿No? Es que vean esto Somos Otra onda Somos Algo Muy Pero muy extraño En GTA V Vamos a intentar hacer la caída Ahora mismo Vamos para allá Y vean nada más Cómo se ve la ciudad de GTA V Cómo se ve sol de noche Es increíble Pero bueno No venimos a esto Venimos a rompernos Absolutamente Todos los huesos Ok Sigo cayendo Ya se hizo de día No manches Allá apresuraste Vamos a ver ¿Qué pasa? Seguimos cayendo Viene el giro del sol Claro que sí 3 2 1 Y ¡BATAMO! Y sí Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Ve a ver este video O este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Siguiente en mi red social El link está en la descripción Y si me sigues Te mando un dulce a tu casa Sin más que decir Nos vemos En un próximo video